Hola, muy buenas chicos, estamos en el episodio 28 de Roba2Challenger y en este episodio me acompaña TriEU. ¿Qué tal Tri? Buenas. Y bueno, me he estado fijando y me ha llamado la atención o algo, ¿vale? Tengo que decirlo, que es el nombre de Nautilus que se llama Tarzan Quiere Sexo. O sea, ojo que Tarzan Quiere Sexo y va a ir a la jungla, o sea, que cuidado. Tri, cuidado que tú vas a ser jungler. O sea, quizá te llama Tarzan por la partida, tío. Ahora escribiremos TriEU y Tarzan. Ya se lo pongo yo, a ver qué dice. Bueno, en fin. Tri va a ir en la jungla, como he dicho, con esta B. Yo voy a ir con 3. Y bueno, voy a contaros una cosa que tengo pensada hacer. Que quiero hacer unos likes, ¿vale? Con cualquier posición, con cualquier support, por ejemplo, con cualquier mid. Iré mirando, pues, mids normales, ¿eh? Y supports normales. Pero, por ejemplo, tanto Sona, como Nami, como Blitzcrank. Son supports que se pueden utilizar, pero yo no los uso. Porque realmente en diamante, pues, se ven poco. Son muy de papeles. Nami sí que se ve por eso. Pero no me gusta mucho utilizarlos. Y bueno, pues, en esas partidas normales los utilizaré. Y así, por lo menos, veis otros supports, veis... Me veis jugar en otras posiciones y tal. Y en el Ratul Challenger, sobre todo, voy a trijardear todo lo que pueda. Que realmente un Ratul Challenger es para trijardear, ¿vale? O sea, cualquier rank que hagáis, yo os aconsejo que trijardeéis todo lo que podáis. No practiquéis cosas raras. A no ser que nos importe una mierda, Lero. Bueno, a mí realmente no me importa una mierda, pero... Quiero mantener el diamante y estamos bastante bajos de puntos. Así que... Así que hay que hacerlo. Hay que trijardear un poquito. Y jugaré 3 y jugaré, pues, los supports que más utilizo, ¿no? Jugaré Leona también, jugaré 3, jugaré Brown, Morgana, Karma... Realmente uso bastantes. Pero bueno, usaré esos los que más... Los que mejor me vayan, ¿no? Entonces, estar pendientes de estos días, porque empezaré a sacar los lives. Y espero que os guste. Hostia, ¿cuánto volumen tiene esto, macho? Llevan todos 21, 9 en maestrías. ¿Quién? Menos 6, Cilean. Llevan todos 21, 9 en maestrías. ¿El Cilean cuánto más? 25, 2. 25, 2, 3. El Cilean va full agresivo, ¿eh? Sí. Bueno, como ya sabéis, me cojo el escudo reliquia para farmar un poquito de creeps y tal. Va a ir bien contra Cilean porque le voy a poder curar un poquito a Jinx. Probablemente se coma un montón de bombas seguidas. Y si no, bueno, probablemente necesitemos un gank en early. En nivel 3, nivel 4. Que nos irá bastante bien, la verdad. Porque ahora que Cilean se vaya para atrás, que deje de jugar agresivo. Ha empezado en su blue, ¿eh? Por lo que veo. Ha salido arida aquí. Así que ha empezado en su blue, segurísimo. Además, Vine tiene un movimiento muy fuerte. Entonces, no va a ser fácil. Al final le ha pillado más el Cilean que yo. Mira, me quita exactamente 100 de daño a nivel 1. Cuidado. ¿Qué vienen a tiros? Ah, no, pero digo, al nivel 2, 200 de daño. Sí, sí. No es poco. A nivel 2, sí. Yo le voy pokeando con la pasiva mía, como ya sabéis. Tenemos una pasiva muy fuerte con este personaje. Y ahora lo intentaré atrapar para que pueda. Vale. Tengo media vida a Cilean, más o menos. Lo que pasa es que tiene pociones. Y primera sangre en mid. Tienen de esa área hacia Irelia mid. Que, por cierto, Ari está a full de vida. 150 de ping, jeje. Bueno, en fin. La línea de mid está perdidísima. En la línea de top. Parece que no tanto. Pero bueno, por el proxy de... Vale, entre todo, Ibegari comió dos torretazos. O sea, que también está jodida. No lo digas. Uy, 3. Como en de hacer que es otra vez. Digo, 3. Cilean. Voy a curarle un poquito con esto. Y bueno, ¿qué vienes para abajo ahora? Porque te veo por aquí cerca. Mira cómo está Cilean, eh. Y no tiene pociones de vida. Aunque lo puedo intentar coger yo solo. No tienen guard, eh. No se han movido de línea. Entra, entra, entra directo. Entra directo, tú tranqui. Yo voy a hacer como si no estuvieras, eh. Vale, go. Ahí está. Tiene exhaust, eh. Y gancho. Vale. Buenísima. Buenísima, tío. Vaya ganchaco. En fin. Ha estado bastante bien. Muy bien ejecutado por parte de todos. Tanto de Jinx poniendo esas granadas. Como por Trio Wu gancando justo en el momento que tenía que hacerlo. Han tenido un fallo que era no poner War. Y nos hemos aprovechado de ese fallo. Eh. He gastado el exhaust para que Vayne a gastar ese flash. Que muchas veces lo gasta. También han gastado el curar. Y ha gastado el curar también. Además. Bueno. Más que nada estaba esperando que flasheara para meterle el gancho. Yo no puedo. No puedo gastar el gancho sin que flashe. A no ser que sepa. Que cuando mete ese gancho está muerta. Cien por cien. Y no lo estaba. Realmente si tenía flash. Yo le meto el gancho. Luego puede flashear y. Prácticamente. Mmm. Se va a escapar. Y bueno. Dice. Dice Jinx que tiene pico. Es español. Por cierto. Les hacemos all in. Si cojo. Ah. Si lean. Sí. A Zilean le podemos hacer un all in. Ustia. Yo no he comprado. Si era imbécil. Yo lo he comprado. En fin. Es igual. No he comprado porque no me hace falta. Estoy OP. Vaya tela. Vale se puede sacar para aquí un poco. Empanamiento mental tío. ¿Qué se llama? Se le llama empanamiento mental. Voy a hacer una cosa contra Zilean. Vale. Que también le puedes asustar cuando os toque. Mira. Voy a poner el farol. Y adiós. Perfecto. O sea que. Ojo eh. Hemos pillado daño aquí. Aquí. A la. A la. Yinjas y la matan. He tenido un fallo muy grave que es no comprar eh. Chicos. Eso. Que no os pase nunca. Eso me pasa por estar hablando y tal. Me he quedado empanado. Últimamente estoy bastante empanado. Mira. No voy a darle. Fuera. Coño pesados. Hostia. Aquí puede que nos vengan a divear eh. Ha venido el launtilus y nos lo ha puesto un poco difícil. Yo tengo que vaquear así que estoy solos. Tengo así y vaqueo también. Vaqueo. Voy a comprarme un item de los guards directamente. Un pink. Y el de este. Voy a comprarme una poción de mana por si acaso tengo que spamear skills. Aunque creo que no va a hacer falta. Vale han guardado en tribus eh. Si. Tengo casi ulti. Con los guards creo que tengo ya. Vale pues. Mientras voy yendo a la línea. Están autilus por aquí eh. Vale. Ha quitado el guard y se ha ido. Míralo. Está aquí autilus. Está entrando en tu jungla creo. Si te viene. Yo estoy aquí al lado. Tranqui. Voy a hacerme esto para coger el 6. Viene Irelia también. Mira están autilus ahí. Vamos a por él. No se lo hace solo eh. No. No creo. A no ser que flashe. Mira mira mira. Ah pero que venga pa' aquí la tía. No tío. No se tapa. Cuidado se para. Tiene exhaust a esto. Sí pero. Joder tío. Que fede ha dado. Madre de Dios. Había pillado kills la aria tío. No. No me gusta eso tío. La jce ha tardado bastante en reaccionar. Va a ser free drake. Si queréis intentar mirarlo. Y en top el singe te está diveando al Vladimir. Cosa que no me está gustando nada tampoco. Bueno. A ver que tal va esto. No lo he acionado. En la buen lane. No se lo han hecho. Vale bien. En la buen lane necesitamos matar a Cilear antes de que sea 6 otra vez. Para que tengas mana para ulti tío. Bájate. No sale el azul así que tengo que ir a por ahí. Vale. No es una buen lane dura Cilear Vaine. Pero la Vaine ya cuando empieza a coger nivel. Aparte. Creo que ha hecho un fallo Jinx. Que es no cogerse robo de vida. Contra un Cilear. Creo que le va a hacer bastante falta. Baja Irelia. Bueno. Necesita robo de vida la Jinx. Y la Irelia que no para quejarse del lag. Vájate. Vamos a puse a esto y back. A ver en medio. O se escapa. Bueno. Pero ha gastado ulti. Tiene el blue. Esos que están a utilos por ahí. Tened cuidado. Puede que estén a utilos por ahí. No. Estará por el rojo. Seguramente mate a mi abrazo ahí. Nada. Han matado a Irelia. Morís los dos. Creo. No salís de ahí ya. Vamos. Vamos. Bueno. Bueno. Vamos a tener que centrarnos. Tío. A la que parezcan a utilos por top otra vez. Por ahí arriba. Hay que hacerse el dragón lo antes posible. La Vaine ya coge nivel 6. Y una Vaine que tenga el ulti de Cilean. Tío. Eso va a ser jodido de matar. Bastante jodido. La verdad. El punto débil que tenía la botlane esta. Los niveles antes del 6. Y han cogido ya 6. A la que no se por qué diría la verdad. A la que no iba a caquear. Podría farmear de free un rato. Oye. No ulti. Si está abajo. Vale. Yo no tengo ulti por eso. No soy 6 todavía. ¿Está bordeado por aquí? Creo que no. No tengo el trinket. Mira. Ha ralentizado ese. Vale. Ha gastado ulti. ¿Está lo ulti? Ahora lo cojo. Vamos. Vamos. Tiene exhaust. Yo muero. Pero bueno. Lo maté. Bueno. Es un 2x1. Worth it. Y el autilus está. Está muerto esa tío. ¿Qué coño hace tío? La Irelia está haciendo espera de la partida tío. No sé qué hace tío. O sea. Aparte de decir que va a Irelia a mid. Irelia a mid. Spameando en el chat. Que va a Irelia a mid tío. Y está fedeando. O sea. Va 1-4-0 tío. Esto es diamante chicos. Esto es diamante. No os preocupéis. Esto pasa siempre. No, el autilus está vivo. Tener cuidado. Si, pero no. Tiene visión y... Buena. Cuidado, cuidado. Salió de ahí. Salió de ahí. Worth it. Totalmente worth it. Fica ya está por ahí. Necesita 200 de oro. Seguramente saca el filo directamente quizá. Si dice que necesita 200. ¿Podemos matar? ¿A ese? No sé yo, eh. Voy a probarlo si quieres. Proigo un gancho. Nada, ha flashado. Bueno. Flash por ulti. Flash por ulti no está mal. Voy a ver los creeps con el Zilean. Con la bomba de Zilean. Y así le deniega a creeps a la vaina. Ese es el problema de Zilean. Que el otro equipo puede hacerle robar creeps. Mira. Vaya gancho. Y yo no muero de milagro. Vaya play. Que plays, tío. Joder, que buena. En bot estamos ganando ya. Bien. Sí, pero la Irelia da miedo, eh. Y la Irelia está... Mira que rajeada, tío. Hola. Pero que coño le pasa a este tío. A ver. Explícale, tío. Dile, dile. ¿Qué problema mental tienes, tío? Lo único que hice fue pulsearlo cuando estaba a 20 de vida, ¿sabes? Nah, está bien. Está bien hecho, tío. Tranquil. No es que tiene cuidado de abajo. Pues no ha comprado todavía, eh. Voy a ir para ahí rápido porque le puede salir Nautilus. No sé si Ario por detrás. Está bastante bajo de vida, no creo, eh. Vale. Vamos al red. Los golems te los quito, eh. En top está muy rara la línea, eh. Está matándose entre ellos. Le mata a uno, luego le mata al otro. Mira, está el Nautilus en top. Sí, pero el Gat va por detrás de niveles, no tiene torre. La Jinx tiene Filo Infinito ya, eh. Y el Tilek está solo, eh. Estoy subiendo, pero... Ah, está la Autopomba ya. Sí. Si me tiro a por Ari, ¿hacemos algo? Creo que tiene ulti, pero si la pillo, sí. A ver si lo gasta. No, no lo va a gastar. ¿Es Zilean? Zilean, sí. ¿Es slow? Mío. ¿No? Tiene exhaust. Dios, que deleteada. Y eso que lo llevaba exhaust, ¿sabes? Me va a matar. Ah, ya. ¿Esto? ¿Dónde estaba? La mata a ese, no tiene saletos ya. Se la mata a él, ¿no? Ya, supongo. Yo ya no puedo hacer más ahí. No. Sí, lo mata. Vaya tela, vaya tela. Y la Irelia está spameando. A ver, tío. ¿Qué le pasa a esta Irelia, tío? O sea, ¿qué problema mental tiene la Irelia, tío? ¿Y por qué me quedo sin azul? No me aseguro. Vamos a mutearla, tío. Es que es un descojone, tío. Es un descojone. La verdad es que Jinx está jugando bastante bien, eh. Entonces hay que decirlo. Hemos hecho un buen trabajo en la goldlane. Buenos ganchos. Me ha seguido bastante bien. Lo que pasa es que la Irelia no se da cuenta de la pasiva de Cilea. Y por eso vas por detrás de nivel, no por mí. Cuidado, cuidado, Jinx. Por ahí no puedes entrar. Por ahí no puedes entrar. Voy a poner el gancho. Porque por ahí se está complicando. Estamos todos aquí. Si entras... Sí, sí, sí. Yo no voy a entrar. El Jinx... Este está muerto. Perfecto. Tiene ulti. Pero muere, eh. Muere ahora, eh. Lo puse aquí, vale. Bueno. Sí, sí, sí. Pucheamos, pucheamos. Tiramos torre, eh. Tiramos hasta la segunda. Tiramos hasta la segunda. Voy a poner un guard aquí. Y veremos cuando viene Baile. Debe tener ya la ulti. Así que cuidado, eh. ¿Quién? La Ari. Sí. Vale. Si la cojo, la matamos, ¿no? No tomo ulti. Así que es difícil, eh. Bueno, tiramos torre. Ya no hemos hecho que se vaya. Vale, ya lo ha gastado. Perfecto. Cuartito por aquí. Back, back. Está bien. No, este. Va, tengo gancho en uno. Está muerto. Ahí está. Buena. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos hacía falta esto. ¿Está su red? ¿Está su red? No, no está. No. Está ni a él. No tiene el brazo. Perfecto, tío. La petáis vosotros, ¿no? No hace falta que vaya, ¿no? Puramente. Voy a vacar, me compro el escudo. ¿Qué me voy a comprar? Chaqueta de púas, tío. Esos son los nuevos objetos de jungle, ¿no? Sí. Cierto. Soy un poco desactualizado, tío. El último parche no me lo he mirado. Tendré que ir a la mirada, miro, tío. No hace falta mirar los parches para jugar bien, cojones. Ya lo estáis viendo. Oh, Dios. Tarzán, ¿quieres sexo? El Tarzán es tú, eh, que lo sepas. Lo estáis diciendo. Dile, escribe quiero sexo. Dile, Nautilus, quiero sexo. A ver qué dice. A ver qué te dice, tío. ¿Qué gastes? Bot, 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 bot. Y el dragón sale ya, eh. ¿Eh? El dragón sale ya, eh. Voy a tenerlo en cuenta. Pero esta se va a quedar, así que... Voy a guardarlo, voy a guardarlo por aquí. Podemos matar abajo. No tiene mana la Vayne. No tiene nada de mana la Vayne, eh. Vamos a por ella. Si se los hace casi la Jinx. Vayne, Vayne, Vayne. ¿Tellos? Lo pongo aquí por si flashea. Perfecto. Y Ciliar muere también, eh. Porque creo que... ¡No, tío! Bueno, mira, la ha matado, la ha matado. ¿Cuál es el dragón? Dragón. El aire está fusillando, voy a que ir. Vale, ya va él. Perdemos la segunda torre. Ah, sí, sí, la perdemos, la perdemos. La verdad es que la Ari esa también está jugando bastante bien, eh. Y Nautilus en ese momento también, se ha movido bien. Voy para arriba. Nautilus... Es pa' P. O sea, es pa' P. ¿Qué va de PS entonces, o qué? O Nautilus a P, o qué? Hizo lagarto, no sé por qué, o sea... Pues... El... Este tiene Relay, eh. El... El Vladimir tiene Relay y eso va a joderles bastante. Podemos hacer un Nashor si muere Nautilus, eh. La verdad es que sí. Pero está chaseando demasiado. Mira este, mira este. ¿Estás aquí cerca? Esto por ahí. Si me ha tirado la Tintasma, tomo voy, tío. Ah, está muerto ya. Nashor, Nashor. Lo todo. Nashor porque Vayne está en bot. No, yo no... Bueno, sí, puedo tanquearlo un poco más. Bueno, mucho que... Tengo el item, tengo el item, tengo el item de ponerte a Skull. Lo que voy a hacer es defender la segunda torre de bot. Quiero ver las vidas. ¿Qué hace Bray, míos? Yo me quedo aquí lejos porque estoy metiendo al de este, eh. Vale, tanquea tú, toma. Es culo. Bueno. El buen Nashor, tío. Ah, está bien, está bien. Venga, va. A ver, ¿qué tenemos que hacer para ganar esto? El red. ¿Qué más? Tenemos el Nashor. Así que tenemos que pushear sobre todo la bold lane. Que es la línea que está más lejos del siguiente Nashor. Así que sobre todo nos tenemos que centrar en tirar esa torre de abajo. Vamos a ir para allí. También tenemos bastante poco con la Jinx. No sé. Si le da un crítico a Zilean, explota. Así que es bastante fácil. Vale, la Irelia está puchando bot. No tenemos TP. Ellos tampoco. Vale. El blue nuestro está vivo. Sí, voy a por él ahora. Y van a por Irelia, eh. Van a por Irelia. Van a por Irelia. Así que vamos a tener que adelantar esto. ¿Podemos ir a medio? Sí, voy. Estoy con ello, eh. Yo estoy guardeando aquí. Por la zona esta. Sobre todo porque la... Mira, va a ir bien el single. Voy a ver si le salvo a Irelia. Muerta. No, está muerta. Madre mía. Es que no sé qué coño haces. Ya no tiene OT, eh. ¿La vaina? No, Zilean. No, Jinx. Vamos, que los matamos, eh. Tengo la esta. No tocarás a Jinx. Ah. Tiene exhaust. Nada. No, yo no voy a gastar. No voy a gastar flash. Paso, tío. Sí, sí creo que gasto, sí. No lo sacáis, eh. No, no, no lo sacamos, no. No entiendo que hacer Irelia, la verdad. La tengo muteada, no. Ella me lee, ¿no? Igualmente. Igualmente. ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho algo? La tengo muteada. Es que va a 3-8-1, tío. ¿El qué? Visteis que venían, teníais que seguirlos, pero mejor puseas 4 farmeando o algo así. Se suicida otra vez. Nada, pues como veis, este tipo de objetivos de gente, pues, merece todas las enfermedades que queráis decirle, tío. Pues las merece, tío. Lo digo así, claro. Si venís, podemos matarlos, eh. Estamos aquí. Lo que pasa es que hemos luchado antes con Nashor y hemos perdido, ¿sabes? Evidentemente es Irelia, pero es que ya ves tú lo que hace Irelia, ya lo has visto. Ya no... Chasear a un tank a un Autilus no es muy buena idea, eh. Pero ir a por la top lane no es mala idea, la verdad. Aire está en el azul. ¿Lo pillo? El red, el red. Pida el red. Cuidado, 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 cuidado. No, está mal tú. Lo ha alejado a este. Cuidado la bomba. Uff, no me ha dejado nada de vida. Claro, lo que mete ya. Claro, tío. Es que antes hemos luchado... Antes hemos luchado sin Nashor. O sea, con Nashor y hemos perdido, tío. Voy a parar un 4 contra 5 y esto también, porque la Jizz no pegó. Lo único que hizo fue tirar la ult. Cuidado, cuidado. No es momento de hacerse ahora un jungla, eh, tío. Es momento de vacar y defender la torre inhibidora. ¡No! Le ha cortado el salto, tío. What the fuck, tío. Le ha puesto el farol bien. Y ahora vamos a perder el inhibidor, tío. No, no creo. Saliré, 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 salí, tío. Está bien. Cago en Dios. Se nos complica la partida, eh. Estamos trobando. Hay que dejar de luchar así como así. Bot, bot, bot. Son 3, eh. Podemos ir 4 para abajo. Y la Irelia se va a suicidarlo. Ya lo estoy viendo. Tiene una Tunnel Vision de cojones, eh, este tío. Pero un Tunnel Vision, mime, es donde chasea, tío. Es que no le vamos a pillar. El dragón, el dragón. Vamos al dragón. Mira que Tunnel Vision, tío. Es igual, tío. La usamos de cebo, tío. Tenían que arreglar eso de que no de oro, tío, otra vez. Bueno, macho. Vaya tela. 3, 9, 2. 3, 9, 2, tío. Vaya cargada. Dale, le estamos pegando, tío. Voy 2, 2, 12, tío. 6, 3, 10. 5, 2, 7. 8, 4, 3. Vaya cargada, tío. Nos van a petar la botlane, ahora que... Y aparte va de PS, ¿no? Cargada, claro que es cierto. No, ya la ha quitado media vida. Percemos por mi culpa, ¿sabes? Tenemos que pushar por lane, eh. A ver, lane tienen mejor lane de ellos, creo. Sinceramente. Un blood y medio. Por vine, eh, digo. Ya, pero tienen un zilean, tío. Que zilean en lane, sí que sí que sirven mucho. Se nota un montón. El lane, como habéis visto, la línea lo ha pasado muy mal. Es un pick que lo pasa muy mal. Ha muerto 8 veces, o sea, no... No, no lo pasó, se suicidó... No ha hecho nada, o sea, es que no ha hecho nada. En la línea lo han perdido por bastante diferencia, la buen lane. Lo que pasa que... Que eso, que... En lane, pues con que meta un ulti a Vayne, tío, pues... No podemos pegar la Vayne durante unos cuantos segundos. Tenemos que stunearla y dejarla ahí stuneada, ¿sabes? Sin pegarla. O matarla y luego matarla otra vez. Como si fuera un ángel de la guarda. Pero claro... ¿Puedo tapar el balón? Mmm... Lo tengo que timear. 26-01. Puntos arias casi. Matamos a alguien, podemos hacerlo, la verdad. Sí. Pero el lane está en bot, así que... Pues vamos a... Vamos a puxar aquí, tío, si el lane está en bot. Lo que no tenemos que hacer... Es jungla, tío. Si estamos haciendo split... El shingat... El shingat se va a farmear esto como quiere. Todo el rato. Tanto por detrás al aire. Se va a ir con el ulti, yo creo. No tenemos suficiente daño para deletearla, creo. Pero al nautilus sí que lo matamos, eh. No, también está aciliando, así que nada. Está nivel 13, vamos. Está bastante mal de nivel. No sé, ya te digo. La build que lleva es una mierda. No, 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 no. El Cileo no tiene ulti. Tiene exhaust la... 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 La Vayne. Dios, qué daño es ese, tío. Ah, pues atar. Y yo muero también, eh. Qué daño es ese, tío. Me he puesto la barrera. Me he puesto todo. Qué puto daño ha sido eso, tío. Ah, la mata, la mata. Y se ha tirado ulti ahora a la Vayne, ¿sabes? Está muerto el Vladimir ahora también. Bueno, son dos contra dos, eh. Ah, lo que no entiendo es por qué la tienen siguió a Nautilus y a Xignes. Podría matar a la Vayne y a otro. Y tirar esto. Buena, buena. Qué fantasmal. Hacía falta el Solaris. Sí. Solaris y un verbo. Ay, pues Solaris... Me lo voy a intentar hacer, pero voy a tratar un rato en hacérmelo. Si te lo quieres hacer tú también, dos Solaris no harían mal. Ah, vale, esto va por el... Va por el Banshee. Vale. A ver si así, por lo menos aguanto un poco más. Bueno, tienen tres APs. Tres APs, bueno, en Nautilus... Tiene daño mágico, pero... No se le puede considerar mucho AP eso. Voy a ver si puedo petar esto. Sí, lo peto, lo peto. Tienen un ping aquí. Bueno, ya lo tienen ping. Nassel está vivo, eh. Le iba a dar a la Z para montarme en el caballo. Hostia, puta. Como el héroe de Storm. Yo me he comprado el Randuin. Ya no me hace falta comprar más armadura. Es que no sé qué hace ese personaje, tío. O sea... La está liando muy parda, la Irelia. Coge el Faro y vete, Irelia, coño. Vale, se ha ido. He metido a Randuin a este. Le he puesto el escudo al Vladimir. Se va a ese. Vamos. ¿Hemos muerto todos? Vale, solo está Singed vivo, eh. Lo que pasa es que Singed se nos puede hacer a todos, creo, ahora. No, puedes tirar el inhibidor, creo, eh. Le salvo a Vladimir, pero brutalmente, eh. Me ha dado la gracia de todo. No sé yo si podemos tirarlo, eh. Es que este tío como nos venga con ulti. Con ulti no lo tiene ahora, pero... Si podéis, podéis ir a top. Que también está pusiado. Tiene una tanqueta. Es Nashor, eh. Si vamos a top es Nashor para ellos, eh. Probablemente. Yo estoy vivo, eh. Yo no veo Nashor, eh. Puede ser el throw de la partida. Mejor no. Hay que mejorar el trinco rojo, eh. Si. Guard no tiene él. Guard no tiene él. Si, pero aún así es... Arriesgarse pa' nada. Ah, que se prenda ahí. Yo ahora vengo, ahora vengo, tío. Intentad no luchar. Yo ahora iría, tío. Ya se ha tirado, ¿no? Sí, le ha forzado la witty, pero... ¿Me pueden quitar? No estoy, no estoy, tío. Es que no estoy, tío. No luchéis, tío. Nada, tío. Si mueres, tal es Nashor para ellos y va a ser GG. No mueras, sobre todo no mueras, tío. No mueras, va, va, va. Está bien, está bien, está bien. No me ha quedado a tocar. Sí. Nos vamos, tío. Ya está. Intentro no morir. Y joder, macho. Es que vaya tela. Ahí moríais, tío. Y era free Nashor para ellos. Y ya no os podáis despedir de la partida. Vamos muy bien, tío. Yo por lo menos estoy jugando muy bien. Voy por ahí. Este está aquí, ¿eh? Le saca su level por eso, ahora que piensas. Para el smith, te digo. Te pongo un war aquí. No, no tengo... No, la pasiva de la W, que os sonó. La Eutylus muere, ¿eh? Bueno, ¿qué haces, tío? Lo veo, lo veo... Lo veo medio bubeado. Cuando tira la Q, ¿verdad? Sí, no sé, estaba raro. Vamos surfeando. ¿Sabes? Vamos a ir más base otra vez. El tío. No puedo comprarme esto. Me he volucionado el trinket. Sí, yo también lo tengo. Y la ley haciéndose el dragón. Si quieres entrar con la Q y smithearlo, puedo sacarte con el farol. Lo estoy yendo para ahí. Ah, si la Q no tiene CD casi ahora. En Nashor pueden estar, ¿eh? Llevan rato mismo. No, smithearé esto, tú si no. Vamos para el Nashor. Yo creo que están ahí, ¿eh? Igual han entrado por arriba. Igual han entrado por arriba. Igual han entrado por arriba, ¿eh? Vamos a pelear, que es la verdad. Igual han entrado por arriba, ¿eh? Están, están fijos, están fijos, tío. Están completamente miss. O sea, que no hay nada, ¿eh? ¿Dónde coño están, tío? Se les acaba de ir al guard, ¿eh? Mira, van a poner uno ahora. No, esto no podemos pelear ahora, ¿eh? Sí, hay que pushar las líneas. O sea, que me van a quitar el ping. Si cojo al Cilean aquí. Ah, se tiene la ultima y escapa. Además la Ilaria está en top. Bueno, hombre, es que agaste el ulti. Ya podemos luchar entonces. Sí, pero la Ilaria está en top. Voy a suicidarse. Tengo ya el velo. Me pillan, ¿eh? Me pillan, creo. Sí, estoy muerto yo. Es que ha deleteado. ¿Qué ha sido ese daño de Ari, tío? O sea, ¿qué fe de Hada lleva, tío? ¿Qué fe de Hada lleva Ari, tío? Ya tiene cuatro gestos, así que... 16-3. Es que me ha deleteado brutalmente. No podía hacer nada. No tengo flash. Lo único que podía hacer es eso. No sé. ¿He metido ulti también? Lo van a hacer, lo van a hacer. Siempre se puede molestar, ¿qué es o no? Un ulti, ulti. Ulti de Jinx es ya, tío. Es cuando están a full de vida. Buena. Vamos. Vamos, 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 vamos. Renace Cilean. Y el Nasher es nuestro, ¿eh? Qué buena, tío. Qué buena, tío. Eso ha sido un error de Cilean, creo. Podéis ir a medio y ganar, ¿eh? Son 30 y pico segundos. No, tío, estoy muerto, ¿eh? Solo están a tiros vivos, tío. Es que solo están a tiros vivos, tío. O inhibidor de medio. Inhibidor de medio o top. Lo que quieran. Lo que quieran. Pero cualquier cosa está bien. Inhibidor de medio sí está. Inhibidor, no vale. La línea de todos se pucha sola. Así que luego, de vuelta, igual se lo pueden hacer. No, no creo. O sea, antes de Cilean. Es una vez corren bastante para llegar a defender. Se lanza por ahí no a tiro la tía. O sea, si... Pues back. Back, back. Porque están... Bueno, segundo Nashor, tío. Segundo Nashor. Madre mía, que partida más rara, tío. 4-4-15. Si me das, estoy haciendo una buena partida, tío. Todos, en realidad, todos. No, la Illeria. No, la Illeria no, la verdad. Pa' qué negarlo. Sigo pushando a la bot lane. Vamos todos a bot y esto debería ser free. La bot lane se puede ser sola, eh. Podemos ir. La segunda torre no creo que la puedan defender, eh. Ya, pero tengo ya el Solari entero. Me lo voy a hacer. Y ahora vengo. Vengo con... Con Hogwarts, eh. El problema es cuando Shinger se nos mete a melee. O sea, se nos mete a saco. Me va a correr demasiado. Antes la Witty, el Phantasmal, después la velocidad de Shinger. Sí, es que la había gastado para matarme a mí. El ulti y el Phantasmal, el Shinger. Esto se muere. Mira, mira, mira. ¿Has visto el del E.R.? Ah, el Blymer no puede morir, eh. Blymer no puede morir, sobre todo. No tengo nada, va. No tengo nada más. No, tiro, tiro. Mira, 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 gancho. No, tiro. Qué lástima. Muere, muere. Yo creo que ganamos, eh. A ver, tome tu power. Vamos a bot. Más seguro. Podemos coger... Es Blymer y Shinger. Es que es Blymer y Shinger, tío. Vamos a bot. Vamos a bot, sí. Solo estaba la Blymer. Solo la Blymer, una torre mínimo, podíamos. Vamos. Tango yo, va. Dale. Torre, torre, torre. A ver. La siguiente no nos da tiempo, eh. Vale. Sí, sí. La Irelia loca. Tres, trece, ocho. Irelia, ¿quieres carrito? ¿Quieres carrito, Irelia? ¿Quieres carrito, Irelia? Es que él está haciendo el carrito, como digo yo, contra el carro. Está haciendo un carro con ruedas triangulares. Y nos lo está poniendo difícil, la verdad. Se lo está currando. La verdad es que se lo está currando. Que la tía se pilla azul. A mí me hace falta el pantalete para Vaynex. No. Qué sexo con Tarzan, tío. En la última. Vamos a top. Sí. Para esta torre. Sí, sí, están todos en bot. Están todos en bot. Free torre de top. Pero free de cojones. La tanqueo yo se hace falta, eh. Vamos rápido. ¿El barón? ¿Qué minuto? Barón todavía le falta, creo. Tenemos el buffo todavía. Cuando se lo vaya el buffo lo miro. Ah, bueno, sí, es que cabrón. Yo no tengo buffo. ¿Me lanzo? No, bueno. Sí, sí, sí. Tírate, tírate ya. Ya hemos visto a Singed. Ah, ya. El problema era ver a Singed. Que no sabía dónde estaba. Cuidado que aún queda el aire. Estoy con el oráculo. Mierda, se tira. Si pío a Ori, la matamos, ¿no? ¿Tienes ulti tú? Tiene el Zonjo, así que a lo mejor no. Ah, mierda. Zonjo, la ulti de Cilean, no more. El inhibidor está salido. O sea, vamos a por ahí, ¿no? Podríamos. Es que... Mana por Vladimir, que es el que tiene el daño, eh. De nuestro equipo. Y la torre está full. Venga, ese está muerto. Vale, un ulti menos, eh. Mira, lo dejo con ralentizado. Perfecto. Ese tío muere. Buenísimo. Vamos a saco, vamos a saco, eh. A saco, a saco, a saco. Toma, se ha pillado con el gancho. ¡Qué buena! Uf, te he puesto el escudo. Acabamos. ¿Me puedes tocar? Sí. ¿Para qué se hacen esto? Vamos a ir, vamos a por esto. Bueno, vamos al de arriba. Vamos al de arriba, que hay minions, sí. Me han caído las dos, tío. No pasa nada. Tengo mucha armadura y mucha vida. 3.800 de vida. Pues GG, chicos. GG. Vaya partida. Vaya carrileada que se ha llevado esa Irelia. Pero vaya carrileada, eh. O sea, vaya al tele con esa Irelia. En fin, chicos. Cuando os toque a alguien así, que bueno, por lo menos, por lo menos, tiene una cosa buena. Que juega agresiva. Y dentro de lo que cabe, se puede usar el escudo de carne, ¿vale? Y bueno, pues es lo que hemos hecho realmente para ganar las teamfights. Le hemos usado, que se ha tirado la primera. Y hemos dicho, bueno, pues tírate. Que le ganan focus, que gasten cosas. Y luego nos tiramos nosotros. Y es lo que hemos hecho. Y gracias a eso, hemos ganado las teamfights. Así que nada, chicos. Espero que lo hayas pasado bien. Que os guste el vídeo. Dadle like. Suscribíos si queréis. Y nos veremos en el siguiente. Hasta luego. Chao.